Aprovecha Triplica Movistar, el lunes 20 a domingo 26 de agosto Todas tus actuaciones de 20, 20 o más, se triplican Para llamar a Movistar y teléfonos fijos Somos más, pagamos menos Tú nos inspiras en Movistar Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Con la paz de las montañas Te amaré Con la paz de las montañas Con la paz de las montañas Te amaré Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré Arriesgando en lo prohibido 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 Gracias.